¿Qué es la nueva estrategia de proximidad con cuadrantes? Sin fijar fechas para bajar los índices delictivos presentan la nueva estrategia de proximidad con cuadrantes, este es el operativo. Para recuperar la seguridad, anuncia el gabinete de la jefa de gobierno, Claudia Sembaum Pardo. De acuerdo a la secretaria de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta, este mecanismo tiene tres objetivos, maximizar elementos de vigilancia por recorridos pie-tierra por las calles. Reducir el tiempo de respuesta ante una incidencia y optimizar la evaluación de desempeño policial te puede interesar, te explicamos. La crisis de combustible que enfrenta AMLO a solo 5 días de 2019 habrá división territorial por el nivel de riesgo, alto, mediano y bajo, con 73 sectores y 847 cuadrantes, donde estarán 2.541 elementos a cargo. Habrá 23.000 elementos participando en esta estrategia, donde aparte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, también se incorporarán la policía auxiliar bancaria y los de proximidad. Cada jefe de cuadrante tendrá asignado un celular, GPS en las patrullas y las cámaras de C5 los vigilarán para que no se salgan de sus cuadrantes asignados. Te puede interesar, así es la lujosa vida del nieto de Fidel Castro, y los demás cubanos, estamos regresando a lo que funcionó, en la ciudad después darán a conocer cómo será el operativo de seguridad para el transporte público. ¡Gracias!